¡Ah, hola! ¡Sí, soy yo! ¡Un punto! El punto y seguido de un curso complicado, en el que hemos dado lo mejor de nosotros para que vosotros pudierais seguir avanzando. Soy el punto de Grupo AE. ¡Un puntazo! Soy el punto de encuentro, ahí donde quedamos para iniciar juntos tu camino hacia la innovación educativa. El final de un curso también es un punto y seguido, porque seguiremos construyendo juntos el futuro de la educación, mano a mano, con nuestros partners y la experiencia de aquellos centros educativos que confían en nosotros. ¡A todos ellos! ¡Gracias! Porque veros motivados es un puntazo. Sois los constructores de la sociedad y os seguiremos apoyando con pasión, humildad y compromiso, creando, innovando, liderando, porque sí, porque detrás de ese punto está la unión de un equipo de personas que lo hace posible. ¿Caminamos juntos? ¡Te esperamos en el punto de encuentro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!